Puta tensión, puta tensión, puta tensión, reunión inmediately, eh, gira aquí. A ver, ole, ponga cuidado que usted está más desconcertado que perro recién capado. ¡Concentrados! Señores, atentos, con motivo del 50 aniversario de Radiotaxi Uvita, nosotros los dueños, o sea yo, he decidido dar un único regalo. ¿Cómo se rompe el lomo en esta empresa? Pero escuche, antes de estirar jeta, escuche, ¿sí? ¡Concentrados! Es que no es cualquier regalo el que se les va a dar. Atentos. Un taxi cero kilómetros último. ¡Taxi, taxi, taxi! Y ustedes ya deben estar preguntándose, ole, ¿y cómo hago yo para ganarme el taxi? ¿Cómo va a ser uno de ellos para ganarse el taxi? El conductor que en su aplicativo tenga el mayor servicio, cinco estrellas, ese será el ganador. ¿Sí? Que haya transparencia, pristinidad, ¿sí? Que no van a decir que es que Larley y yo tenemos algo, o el Martínez, o allá con el negro. ¡No! El conductor que tenga en su aplicativo el mayor servicio, cinco estrellas, ese será el ganador del taxi. Sí, porque en Radio Taxiubita lo que nos interesa es que el cliente esté satisfecho. Y que la gente sea... ¡Trabajadora, comprometida y proactiva! Eso, señores, porque el que no arriesga a una hija, no tiene un nieto. ¿Qué viste? ¿Sabes qué parceros este taxi va a ser mío? Ya ves, se lo juro que va a ser mío, parcero. Sí, pero es que ya es hora que pensiones el banano ese, míralo. Uy, ¿cómo no va a decir el banano del tigre, papá? ¿Sabes qué semana aguanta 10 años más? Lo voy a dejar para barfontear con la familia de los domingos. Guárdalo de pizapapel al menos, ¿viste? Quieto, quieto, calmación. ¡Niños! 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 ¡Bajen, hombre! ¡Muévanlos ya que el desayuno ya está listo! ¡O bajan a los bajos! ¡Hola, amigos! Yo soy Valentina, la treme, treme, trementina, la más divina. Y hoy les traje un video muy, 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 muy pedido por todos ustedes. Y es cómo y por qué terminarla a su novio. Muy buena pregunta, ¿no? ¡Ayúdame a aprender la tarea! ¡La necesito! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Te me acabas de tirar el mejor video de mi canal! ¿Qué piensas? ¡Siempre dices lo mismo con tus videitos chimbos! ¡¿Cuáles chimbos?! Si no sabes qué es pichar, imprimir. ¡Muy fácil! ¡Se imprime! ¡Ay, pero es que tú nunca me ayudas! ¡Amiguel, siempre te ayudo! ¡Sal de mi cuarto! ¡Sí, salte! ¡Sal de mi cuarto! ¡Sal de mi cuarto! ¡Sal de mi cuarto! ¡La suerte el nueve con nueve para el chance podría ser! ¡Niños! ¡Niños, de verdad! ¡Bajen ya a desayunar! ¡No los puedo esperar más! ¡Los veo aquí en tres, dos, uno! ¿Mi arepa? ¿Cómo que mi arepa? Pues va, yo estoy por su arepa. Ni siquiera fue capaz de echar la mantequillita a la arepa, ¿no? Tampoco, no me es capaz ni siquiera de eso, ¿no? Porque no colabora y llama a los niños, ¿sí? Todo yo, todo yo en esta casa. Tengo que ser todo yo. Usted no hace nada. ¡Niños! ¡Bajen ya que su mamá lo necesita! Y si no bajan, yo no los puedo llevar. Me voy a tocar quedarse jugando a Nintendo todo el día. ¡Ese es suyo! ¡Mira usted de verdad, Calvo! ¡Me tengo que echarle mantequilla a la arepa! ¡Ay, cuál mantequilla! ¡Lo más importante es la mantequilla! Sí, señora, porque es que una arepa sin mantequilla es como usted. ¡Aguada! ¡Aguada o es suyo, hombre! ¡Mantequilla, mantequilla! ¡Niños! ¡Bajen ya! ¡Factura, recibos por pagar el arriendo vicino! A ver, a ver, quítate ahí, quítate ahí. ¿Usted estudió contabilidad para qué? ¿Para gastar, gastar y gastar o qué? Eh, vía, de verdad, ¿me va a dar cantaleta o me va a ayudar? ¿Por qué no va por los niños, hombre? ¡Miguel, Valen! ¡Bajen que su mamá los necesita! Pero, pero, de verdad, vaya por los niños, haga algo por la familia. ¡Miguel! ¡Valentina! ¡Bajen ya que su mamá los necesita! A ver, a ver, a ver, para gritar estoy yo. Colabore con los almuerzos y yo voy por los niños. No, 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 yo me tengo que ir, mi corazón. ¡Miguel, ese carro está fallando, tengo que llevarlo al taller! Además, ¿cómo vamos a luchar por el taller? Se dice que nos vamos a ganar. Sí, sí, amor, usted tiene mucho por hacer, venga. Chao. ¿Otro besito? Chao, mi amor. ¡Que vaya por los niños! Es que por tu culpa no voy a tener el mejor video. Es el peor hermano del mundo. ¡Ay, chao! ¿Qué fue esto? Y mamá, vaya malos, ¿qué pasa que no bajaban? Es que no puede imprimir la tarea y Valentina se la pasa grabando sus videítos, chingos. ¿Cuál es chingos? ¡No, chingos! ¡Díganlo, chingos! ¡Vámonos, Martín! ¡Vámonos, Martín! ¡Vámonos, Martín! ¡A ver, ya! ¿Usted por qué deja la tarapa al final, papito? Si es lo único que tiene que hacer es su única responsabilidad, hombre. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza con los vecinos! Yo creo que en esta es en la única casa que soy yo no de tu hija de ayune. No, papá, tengo rebote. ¿Cómo rebote de ayune, amor? Yo quitándome el... Papá, N-O. Tengo rebote, no quiero, papá. No le hable a su papá, hombre, Valentina. Aquí está la aromática, mi amor. Ya, listo. Gracias, mamá. Chao, amor. Chao. No, no quiero ir al colegio. Mi amor, ¿y por qué no quieres ir al colegio? A ver, mírame a los ojos. ¿Qué te pasó? Es que no... No, mira, no pasa nada, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo. Te lo aseguro que con esta bendición... ¡La ruta! ¡La ruta, niño! ¡La ruta! ¡La ruta, la ruta, la ruta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A ver, vaya, vaya! ¡Chao! ¡Chao, aguado, chao, aguado! ¡Aguado, cual! Eso le puede pasar a cualquiera. Eso es normal. Sí, papi, sí, papi, sí, papi. ¿Cuándo se vendía que Hubercito se gana tres milloncitos más así para subir de estatus? Yo no pido más en esta vía. Que cambie la casa, los muebles, que venga el espamí, las uñas, que se comentó, que todo es normal en esta casa, que... La tarea, la tarea de mi... No, no, me mata, me mata, me mata. Es un día muy importante para el colegio. Claudita. Claudita, 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 ¿cómo está? Habla con Sabiana, la mamá de los niños martínez. Lo que pasa es que quiero saber cuál es la última para el... ¡Vaya, voy! Sí, sí, vaya, voy. Ay, no, 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 hágame un favor. Vaya por donde dice la aplicación, ¿sí? Bonita, lo que pasa es que, vea, la aplicación es esta, vea. ¿Sí me entiende? Vea, siga la aplicación, mano, por favor. Es que los de la aplicación son los que nos tienen a nosotros jodidos. Además, ¿sabe qué? Hay que apelar a la malicia indígena. ¡Ay! ¡Esto es mucho atarbar, bestia! Bonita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Mire cómo me volvió la cara, me dejó como un hijo de madre de payaso. Venga, yo la llevo rapidito, la llevo rapidito. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! No, vine esa tésima, vine esa tésima. Es el mueble que se me cayó, pero yo ya lo voy a poner. Yo me bajo. Ya lo pongo, ya lo pongo. No, no, yo me bajo, yo me bajo. Ay, no, 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 este indio me va a matar. Venga, no se me vaya a bajar, sí, venga, dos segundos. ¡No me toques! Fue el mueble que se me cayó, yo ya lo voy a poner. Cinco minutos, yo ahí tengo la caulla, sí, venga. Ona, por favor. No me toques, no me toques. Espera y verá las estrellitas que le voy a poner, ¡pendejo! Ona, pero no se le pongo. ¡Ahora, qué tal esto! Falta de respeto. Esto es mucha petulante. Fuera de que no le cobro, me califica mal. Dale la caballita. Excelente, Arley. Excelente, Arley. Semejante joyita. Todos los del arroz, cabrón, los que llevan todo. Y uno trabaja y trabaja y trabaja. Y veas, pío, se le cayó este mofete. Voy a pegarlo con una cabulla. Por acá como que tenemos un comparendo, ¿no? Con empanadita y todo. Muchísimas gracias, se alcanza la ruta. Ahora necesito pedirme un favorcito urgente. Y es que necesito un plazo chiquito, chiquito. Solo de una semana para poder pagar la pensión de los niños, ¿sí? Vea, yo le prometo que la otra semana esa platica está ahí. Ay, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Dios. No. No, 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 no. Puede ser cuando Uber va a entender que uno no echa los restos de comida ahí. Ahora, ¿quién destapa eso? Pues, este mochito, este mochito. No, nada, hay cucas. Llamemos, llamemos a este plomero. No, este no destapa ni el baño de los niños. Este. Pero, señor agente, se me acaba de cagar el moble, señor. Hace cinco minuticos. Ya lo estaba... El moble no es parte de un vehículo, señor. Ahí tiene un remiendo. Ahí tiene una cabulla, unas tijeras. No, pero qué mal pensado, señor. Yo ya estaba ahí. Tan amable me trae la tecnomecánica, los papeles del vehículo. Sí, yo lo acabo de pagar todo en orden, ¿sí, señor? Regáleme cinco minutos, ¿sí? La chaqueta. Dejé la chaqueta y los papeles estaban ahí metidos. Señora agente, se me quedaron los papeles en la chaqueta que tenía puesta ayer. Coupé, déjame mi favor para visitar a una grúa aquí en la cadera 30 con 42. Venga, regáleme cinco minuticos. Yo, mi mujer, ella me los va a traer, ¿sí? Me los trae rapidito, ¿sí? Dos minutos tiene. Flaca. Flaca, contesta, mi amor, que te necesito, ¿sí? Alicia, mira, no te preocupes que yo ya le conseguí el cupo a Juanito para que se venga con Miguelito en la ruta, ¿listo? ¿Qué va, mijo? ¿Ya le he contestado o no, no? Ya me va a contestar, sí, ya me va a contestar. ¡Fabiana, contestá! ¡Fabiana! Y también, también ya compré todos los materiales para lo del aparato digestivo, entonces te pido, el favor, que me ayudes con lo de la cuota. Fresca, fresca, que yo estoy aquí pendiente de ellos. Y tú no tienes por ahí a alguien que me ayude con un prestamito, pero pues un prestamito está como honesto, ¿sí? Que no me hagas demandable de la moto, cosas así. Flacas, me van a llevar el carro, mi amor, contéstame, por favor, sí. No, 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 gordita, es que al mal no le contesta a la flaca. Flaquita, contéstame, sí, por favor, rápido. ¿O entonces esta noche qué, ah? ¿La llevo a bailar o la llevo de una vez a la UPJ? Fabiana, contéstame, sí, por favor, es importante, Fabiana. Sí, habla con Fabiana, yo soy la esposa de Hubert Martínez. Mire, lo que pasa es que mi esposo perdió las dos últimas citas y él tiene un espasmo muscular terrible. Es que yo le he dicho primero la salud, después la familia, después el amor. Sí, no me hace caso, pero entonces necesito que me colabore, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. ¡Ay, no! ¡Pues madre! ¡La cita del ginecólogo de Valentina! La niña, la niña. Pero claro, si fuera una de dos amigotas, sí me contestaba de una. Fabiana. Hijo, ¿no le contestan? Ya me... Yo le dejo aquí el minuto barato, más barato que una empanada. Fabiana, mi amor, sí, vea, ella ya me va a contestar, regálame cinco minuticos más. No, es que no le contestan, ¿ahí sabe dónde contestan? En este contestan. Aló, ¿qué hubo? Con la grúa. B-S-Q-2-25, cada 30-48, ¿cuánto tiempo? Por favor, Fabiana, contestan... Dos minutos, R. No, no, llame todavía la grúa, sí, todavía tengo cinco minuticos más, por favor, regálame cinco minuticos. ¡Fabiana! Esa flaca nunca contestan. No, ya me habían a contestar, sí, por favor, no es tan difícil, mi amor. Señor, señor, vea, yo no entiendo usted por qué me cortó el gas y es que yo fui allá, yo fui allá a pagarlo personalmente, ¿sí me entiende? ¿Por qué no me manda un técnico así por entre un tubo? Tres días, no, 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 tres días, no, sin almuerzo tres días, no, señor, mi esposo tiene un espalmo muscular, no se puede bañar con agua fría, colabore, sí, una mujer aquí de la casa, del hogar, dándolo todo aquí en la cocina y usted me corta el gas. Entonces tenemos SOAT, setecientos quince mil, base, trescientos veinte mil, grúa, seiscientos mil, tecnomecánica, quinientos cincuenta mil. ¡Ay, mi espalda! ¡No, espere! ¡No, no, mi hermano, no voy a hacer ningún show, show, ochocientos ochenta mil. ¡No, no, no, espere, déjeme un segundo! Tres millones quinientos mil, quinientos cincuenta mil. ¡No, no, 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 yo voy a por hacer eso y me contesta así, regáleme cinco minuticos, por favor! ¿Pero qué pasó? ¿Ustedes cómo me dañaron el carro así? ¡No! ¿Cancelamos la grúa o qué? Así que no, oyeme, yo no llevo a ese man para pagar lo nuevo, ese modelo ya no nace otra vez, viste Menos mal, papi, mira, la sacamos barata, pero bueno, ni modo, ánimo, porque qué más da Ánimo, Kevin, yo ya no tengo llave Papi, pero la sacamos barata, que tal que el carro se lo hubiesen llevado para los patios Sí, ¿no? ¿Tú te imaginas? Menos mal, se le ablandó el corazón al tombo, porque si no, ¿cómo no se le va a andar con 50 luquitas que usted le tiró, parcero? Ay, papi, tú sabes cómo es la vuelta Usted es de oro, Kevin, le debo una, le pongo apenas cuida, ¿sí? No, no, fresco También sabe que lo que da rabia, parcero ¿Qué? La Fabiana, viejo ¿Por qué? Pues pegada de celular todo el día, hermano, esto es... Papi, es mujer, pero usted imagina usted pegado de celular también Papi, yo no soy mujer ¿A qué, papi? ¡Téngalo, téngalo, que le va a dar algo! Ay, papi, ¿no? ¿Me lo vas a terminar de bañar o qué? ¿Qué pasó? Pero si es don Uber Maretines Qué pena lo del besito, porque como estaba con la pareja Oiga, ¿qué es eso tan feo? ¿Por qué lo ensució una paloma con cálculo? ¿Por qué esto es tan feo, feo? Uy, miren, don Uber y el pelo de pollo Martín, ¿no usted llama a Uber, en serio? Usted sí es muy de mala, ya vea Papi, si me puso mi mamá, ¿qué hago? ¿Qué, qué, 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 qué? Es que es tardío, papi Es tardío porque él sabe que no se va a ganar el premio de la empresa Con ese nombre tan hediondo Y con ese vidrio tan quebrado Ay, confío, Armas Diapio, que la tortuga le gana el conejo a Parcero ¡Uy, la máxima! La máxima, ¿cómo le decimos, pues? El pitufo filósofo Pitufo, bobo, pitufo Pitufo, ya, pitufo, dice, señalar al pendejo de este Digo, duvido No, no, pensé, la tortuga La tortuga La tortuga de las puestas Los tatuajitos, ¿qué, qué, cómo de mentira? A ver, ¿qué pasa? Ya, 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 papi, ya Lo que vinimos, loco, lo que vinimos Lo que vinieron, papito ¿Por qué le daba un ojo de la cara, llave? No Abelito, ¿todo esto llave? Papito, yo sabía que iba a llorar usted, hermano No sé si es más amarrado que encomienda para el choco, ¿no? Vamos a hacer una cosa, sustillo, llave Vamos a apostar el arreglo del carro aquí No, usted ya me la hizo antes, parcero Ay, papi, es re breve, vamos, ganó un solitariazo, mijo Ahora, la propongo Si usted pierde, le aumentó el 5%, pero si gana, le rebajó el 10%, ¿ah? Como la de papi, ¿ahable? Papi, no se meta en esa vaina Hazme caso Ay, bueno, papito, pero usted sí es más duro que teta de maniquí, mijo Que la plata es de él, ya Eso me hace, no, buena ¡Pala este, mano! ¡Oye, cabeza de motor! Y una vez se para brisa de carro, sí, todo bien, la buena ¡Ey, motor! Revísele, motor, cómo está sonando muy raro Tranquilo, mío, que yo son unos locos ¡Se va! Yo le paso a parcero, ¿está muy bien? ¡Ebre, esco! Oye, papito, venga, pues, mi próxima quincena ¿Cuántas cinco estrellas tuvimos hoy? Ninguna ¿Los niños cómo están? Los niños están bien Valen está durmiendo y Miguelito está haciendo un trabajo del aparato de gestión Porque es que... Estoy mamado Yo también Me leíste el pensamiento, yo también estoy mamado ¿Ah, sí? Mamá Se va a hablar por celular todo el día porque eso es lo único que usted hace ¿Perdón? Te estuve llamando horas y nunca contestaste, pegada el celular A ver, Uber, el hecho de que yo esté pegada al celular no quiere decir que estoy hablando con mis amigas Pero es que eso era mucho más importante ¿Pero qué era más importante? Pues que un tombo cae y me lleve el carro para los patios ¿Y por qué? Porque deja los papeles en la chaqueta Ah Ya entiendo Entonces, el jovencito deja los papeles en la chaqueta y a mí me toca ir a llevarle los papeles Es que yo no colaboro con nada en esta casa, ¿no? Yo estoy pintada ahí en esa pared, ahí estoy Mira mi fotografía El carro se jodió No, el carro se jodió El carro se jodió con llevarlo a mecánico que todo un deudado con el señor Y el carro se jodió, y mire, mire, mire Energía También internet ¿Usted qué está haciendo con la platica? ¿Ya está desapareciendo la platica? Estoy pagando el colegio de los niños Pagando el colegio de los niños Es que en esta caja se practica el mantra yoga El mantra baja y yo gasto, y gasto, y gasto, y gasto ¡Qué chiste tan malo! El chiste muy bueno, es el único que me sé No, señor, porque usted cree que pues que soy feliz de haber estudiado contabilidad para hacer las cuenticas de la casa A ver, 100 más 100, 200, 200 más 100, 300 ¿Contabilidad? ¿Cuál contabilidad? Usted la va jugando solitario A ver, a ver, saquemos la calculadora ¿Cuánto es? 7 de corazones por 10 de picas ¿Cuánto es? 17 y pico Ni siquiera sabe usted, si ve, se da cuenta Porque yo soy la que hago cuentas Yo soy la que lavo la ropa Yo soy la que hago el aseo Yo soy la que hago el mercado ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Soy la, soy la que trapeo Soy la que me gasto la platica Soy la que dejo a la familia sin plata Pues sí, soy la Fabiana Que me toca ir por la niña porque está enferma al colegio ¿Cómo que Valentina se enfermó? ¿Qué le pasó a mí a Valentinita? Cosas de mujeres que usted obviamente no entiende ¿Cómo que? ¿Cómo que cosas de mujeres? Sí, cosas de mujeres porque las mujeres crecemos Nos desarrollamos, tenemos novios Perdemos la virginidad Las niñas lo ginean Las niñas lo ginean ¿Qué es eso? La niña motelea también No motelean Aquí nadie va a motelear Ni Valentina, ni usted Aquí en esta casa nadie va a motelear Huelta, hubo en su cara ¿Qué pasa con mi cara? Que tengo mi cara ¿Es esta? ¿Su cara? ¿Mi cara? Es que tengo mi cara Tengo nada apagable Ábralo, ábralo Eso es culpa de Valentina Por irse a moteliar Miguelito, mi amor No le abras a nadie la puerta No le abras a nadie Que no se va a morir Deje de ser tan chorón Presta esa llave Eso no se olvida Échese la bendición, papito Ojo, la bendición No, señora Los carros son para las mujeres No, señora No me pede No me pede ¿Cuál es primera? Vamos a preguntar ¿Cuál es primera? Ya, tranquilo ¡Paviano! ¡Paviano! ¡Celere! ¡Celere! ¡Que se lo paga! ¡Celere! ¡Paviano! ¡Constante! ¡Constante! ¿Qué está haciendo? ¡Qué está haciendo! ¡No! ¡No! ¡No puede traccionar! ¡Ay, al árbol! ¡Al árbol! ¡Al árbol! ¿Para dónde va? ¿Derecho? ¿Derecho? Sí, ya Derecho ¿Segunda? ¿Meto segunda? Ya, vámonos en primerita Está bien Entre la línea blanca Y en la línea del andén ¿Sí? ¡Uber, yo sé eso! ¡Mira para adelante! ¿Sí? Vamos, Fernando Ahora es un poquítico Deja de pitar ¡Qué madre bulla! Ya, ¿así? ¿Pero por qué va con una cubrebra Joviana a derecha? ¡Ya, ya! ¡Qué abuña! Solo le gusta pitar ¡No! Solo me gusta pitar Solo me gusta pitar ¡Pite, pite, pite! ¡Pite, pite, pite! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¿Qué va a hacer, Uber? ¡Uber! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! Ábrase, 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 ábrase ¡Ah, dale, dale, dale! ¡Móntese, móntese! ¡Rápido, rápido! ¡Móntese! Vamos, Fernando Sí Tranquila, tranquila ¡Mamá, el volante! ¡Mamá, el volante! ¡Cuidado, cuidado! Doctor, ¿es un aneurisma? Yo me voy a morir, doctor, ¿cierto? No, chico, ya Yo, la verdad, no creo Ven, permíteme Quieto, hola Yo, la verdad, no creo No se ve nada raro Voy a echar a ver de este lado Colaboro No Yo no sé ustedes quienes habrán dicho Que esto es un aneurisma Un aneurisma, esto no es Esto no es Esto Porque si fuera un aneurisma Sí Esto sería mucho más complejo Sería mucho más grave Porque este ojo estaría cayendo Casi sobre este lado de la fosa nasal Aquí, estaría parejo Y este lado de la jeta Se habría escurrido casi sobre la tetilla Porque este hemisferio cerebral Que maneja todo este lado del cuerpo Estaría haciendo choco con el otro Entonces él no podría responder preguntas básicas Ok Usted le dice, por ejemplo ¿En qué año nació? Y él diría Mira, eso es un testo No se le entendería A él se le entiende Yo creo que es otra cosa ¿Usted quién le diagnosticó Que esto era un aneurisma? ¿El doctor Google o qué? Pues sí Ah No, no Esto es solo chess Puro chess laboral Esto es chess, chess, chess 3, 3 Recuérdeme su nombre Uber, Uber Martínez Uber Martínez ¿A qué se dedica usted a un Uber? Yo soy taxista, doctor No jodas Maneja taxi Uber Sí, es taxista Ah, sí, es muy interesante esta profesión Yo la entiendo Entonces Como está usted tan constipado Le voy a recomendar una terapia De unos masajes Unos masajes especiales 15 días de incapacidad Si va a necesitar Eso es mínimo 15 días de incapacidad ¿Sí, yo? Doctor, yo no me puedo incapacitar 15 días Si me incapacito 15 días ¿Quién maneja el taxi? Ese no es mi problema Es que usted no puede manejar así Porque usted es un peligro Para usted y para la sociedad Entonces sea responsable Le voy a poner también Un relajante muscular Que es muy bueno Es el que yo uso Para que le acelere más la cosa Pero no encuentro la dosis indicada Espere, a ver Gladys El whisky Digo, el relajante Hola Doctor, usted no sabe Pero es que nosotros Nos estamos jugando el futuro, doctor Yo sé Pero es que si sigue usted Si se va a desajugar la vida Ahora sí, permita Mire Yo voy a poner esta dosis De relajante muscular Que es regio Es el que yo uso siempre Esta es la dosis mínima legal Entonces venga usted conmigo aquí Por acá Si es tan gentil Detrás del piojo Relaje, relaje Relaje, bájese el calzón Y paradito Bueno Voy a echarlo Y relájese Bueno, no haga mucha presión Vía ¿Y si yo manejo el taxi? No No, con el manejo el taxi Prefiero alquilarlo Quieto Que le cojo el nervio Eh, rico Ahí Entró fácil, ¿no? Venga Ahí Camine Oiga, Kevin Gracias por traerme Pero es que aquí hay unas cuenticas Que no me cuadran Como así un recargo del 10% ¿Qué es esto? Hacho, lo que pasa es que mira Este man le da por estar jugando Solitario con uno Sí, sí, sí Entonces Si tú ganas Él te descuenta el 10 Ajá Pero Si tú pierdes Te abrocha el 5% Pero aquí mira Nos abrocharon el 10% ¿Ah, sí? Ah, sí Eh, don Avel ¿Qué hubo? ¿Cómo me le va? Doña Fabianita Le regalo el don Bueno, entonces Avel, ¿qué más? ¿Bien? Oye, bien, don Avel Sí, sí Es que, venga Aquí hay una cuentica Que a mí no me cuadra Sí, quería saber Cómo es el negocio del solitario ¿Qué? Además que usted dijo Que era el 5%, ¿no? Papi, ¿tú estás hablando Con la añebra, sí? Venga, a ver Fabianita Ay, doña Fabianita Es que yo me mantengo Más perretillo Que la mamá del chavo Era el 5%, el 5% Sí, el 5% Era el 5%, no era el 10% Pues, ah, doña Que las deudas son deudas Son sagradas, sí Yo sé, yo sé Claro, son sagradas Yo sé Pero como yo le doy a usted Como esa pinta como de retador, sí Que le gusta el riesgo Pues, ¿por qué no nos vamos Al doble o nada? ¿Qué dice? ¿Le da miedo? Ah, le he hecho a ti Esa es la ulla, pelo de pollo Estoy con la añora Doña Fabianita Me salió bien a ver ¿No? Esta vaina cuánto va a durar Yo estoy todo baboso Si me ríe con los vasos Estoy con los masajos En este coche Y tengo por el calor ¡Qué calor! ¿Usted dónde va por plata, mi hija? ¿Qué está haciendo? No, pues, la platica La arregla el carro Porque salió gratis Gratis no hay nada Déjame ir tiroso ¿Qué está haciendo? Claro, como yo Solo sirvo en esta casa ¿Para qué? Pues, para jugar solitario Para la cocina Para estar viviente De los niños ¿Le ganaste al viejo a ver, verdad? Está bien, mi hija Amor, amor Usted me viene a la cara Ese señor casi llora ¿Sí? Casi le da algo Pero, pues, más bien Yo quisiera celebrar Y pagarte a ti Y que... Que vieras unas cositas ¿Qué cositas? Unas cositas ricas Y después me prestas el taxicito ¡Cajo el taxi! No, señora Yo no le presto ningún taxi Las cositas sí Pero el taxi no Bueno, sí Las cositas sí Entonces, ven Tú y yo ¡Pero creando! ¡A tu vida! Ok ¿Le siento de ti, chel? ¿Ok? Ok Ok Lesión, one ¿Ok? Ok Ok ¿Ready? ¿Ok? Yes, ok Pero, pues, mi horas trae Yo sí te he citado mejor, ¿no? Pues, si te he citado mejor, mi amor Pero si es que ya no hay peligro Que ya todos están muertos Lo revise, vamos Concentrada ¿Ok? Ok, ok, ok La casa, suave con el arranque, mi amor Suave con el arranque, sí Me lo he escondido ya tres veces No, suave, suave Usted no sabe porque no lo está usando No lo está usando ¡Freno, coach, prende! Se me baja ya, huberto Se está abajo ¡No, pero... ¡No, échese para afuera! ¡Qué desespero! ¡Qué cantareta tan brava, mijo! Tan bonito que estuvo anoche, ¿no? ¡No, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Maviana, Maviana! ¡No, señor! Sí, ya, tranquilo Yo sé, yo sé ¡No, por favor! ¡Maviana, Maviana! ¡Maviana, Maviana! ¡Maviana, con cuidado, sí, por favor! ¡Maviana, con cuidado, sí! ¡Tranquilo! ¡Quita de ahí, güey! ¡Uber, güey, José! ¡Quítase de ahí, que no veo! ¡No veo, güey! ¡Maviana, güey! ¡Maviana, me toca sacar la cabeza! ¡Espacio, despacio, despacio! ¡Maviana, espacios! ¡Despacio! ¡Pero el carro, sí! ¡Puérdelo! ¡Puérdelo! ¡Mata el lujo! ¿Cómo me vio ahí, ah? Dígalo, a ver, dígalo. ¿Cómo me vio? ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero duro! ¡Bien, muy bien, muy bien! Amor, vea, solamente era cuestión de recordar un poquito, si me entiendes. El timón, zoom, cambios, freno, acelerador, adrenalina, fortaleza. ¿Pues tienes que saber, no? No, 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 mi vida, yo más bien creo que nervioso va a estar otro por encargarse de la casa. Barrera y traspiado, si no, si no, si, si, esto es lo único que tengo que hacer, mire. Run, 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 run. Yo creo que le hacía chida, chida. ¿Cómo? ¡Váil conmigo! Así, 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 así. El ganador del tan sincero kilómetro será el conductor que tenga... Dígalo, ese carro es el que me va a ganar, va a mirarlo. Va a mirarlo. ¿Y vos qué ha ido? ¡Hola, hombre, bolsero! Uy, 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 buenas, ¿en qué te puedo colaborar? Mi embrión, ¿te estudio? ¿O te trabajo? ¡Ay, ninguno! ¡A volar, chivilay! Señorita, disculpe, ¿en qué te puedo servir? No, pero aquí no. Sigue a mi oficina, por favor. Eso, sigue. Gracias. Pero es que no pueden ver a una mujer porque ahí mismo se alebre están. ¡Uy, qué huesito tan... ¡No! ¡A ver! ¿Ah? ¿Qué le pasó? Ya está bien. Sí, sí, sí. ¿Qué a un cupito? Entonces, a ver si mi mujer puede acoger ese cupito. No, no, ¿a usted cómo se le ocurre traerme a su mujer para acá? ¡No! ¿Pero por qué no? Pues, ¿por qué no? Yo no me meto en ese chicharrón de contratar mujeres aquí a mis tazis. Don Ricardo, ¿usted no oía hablar del empoderamiento femenino? No, yo he escuchado hablar de esa vaina, pero mire, su merced, esto es una jungla. ¡Welcome to the jungle! No, le van a faltar al respeto y... No, 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 no. Pero es que yo conduzco muy bien. No, usted puede conducir como Gittipaldi, como Montoya, como el que sea, pero yo aquí no leo mis tazis a mujeres así de sencillo. Bueno, entonces, ¿le podría ayudar con la parte contable de la empresa? Son muy buenas, ¿cierto? No, 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 mire, a mí me enseñaron que las mujeres para la casa. Allá están bien, ¿sí? No, yo aquí no contrato mujeres. ¿Y esa señora? Esa señora es una mujer y está aquí en la empresa, no está en la casa. Doña Victoria. No, pero es que miren esa vaina, eso no inspira sino terror. En cambio, usted... Venga para acá. ¿Usted cómo se le ocurre traer a su mujer para acá? ¿Qué, qué, qué? Mire, dura más un merengue en la puerta de una escuela que se la quieran... Le faltan al respeto aquí, no hágame el favor. Contrate a un malo, un varón, un macho hombre que le haga el turno. Ella va a hacer bien, jefe. Ella maneja mejor que yo, firma de los gurus. No, allá en su casa, mi hijito, aquí no. Vaya a ver. Vamos, la cara. Sí, vámonos, hasta luego. Hasta luego, su merced. Pero, ¿por qué no, por qué no, por qué no, Martínez? ¿Por qué no, por qué no, por qué no y por qué no? ¿Usted no se dio cuenta que yo no me dejo faltar respeto de nadie, ni siquiera del viejo verde, ese de su jefe? Mire, esto no es un trabajo para una mujer, usted lo sabe. Pues con la cantaleta de que es un trabajo para una mujer. Es que usted me enredó, usted me enredó, usted me cogió y me hizo la vuelta y eso es una violación porque yo no quería. Pero es que usted es muy lindo. Sí, pero no, no se lo hará, no lo hará, no lo hará, no lo hará, yo mejor se lo hará a su hermano. ¿Cómo que se lo hará a mi hermano? Pues el trabajo, el trabajo. Ah, ya, 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 no, es que mi hermano no puede, mi hermano no puede vida porque él está concentrado en todo el tema de la música. Además, póngase a pensar, ¿qué pasó la última vez que le dimos a alguien a trabar el taxi? Pues que tocó, tocó, lulu, nos robaron el producido, chocaron el taxi. Mejor dicho, no hay nadie mejor que nosotros para manejar el taxi. Y es que de verdad, es que es absurdo. A ver, ¿cómo así que uno en pleno siglo XXI no puede manejar un taxi? Vida. Vida. Pero para la vuelta, si no se queda dormido, ¿no? Este es el canal de Valentina, la teme, 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 tementina. Y hoy en la sección de comidas les enseñé cómo hacer una empanada legal. Pa, te me tiraste el video, ¿vas a aparecer o qué? ¿Te pintaste el pelo, Valentina? Sí, pa. ¿Y cómo, con permiso de quién o qué? Pa, lo tengo pintado hace tres meses. ¿Hace tres meses? Sí, pa, es que tú nunca te fijas en nada. Bueno, ya hay Miguel, ¿dónde está Miguel? No sé, pa, haciendo su tarea. ¿Con la mamá? No, mi mamá salió en el carro. ¿En el carro? Sí. ¿En mi carro? ¿En tu carro? ¿En el amarillo? ¿Sí, en Juan Más? Miguel. Ay, no, ¿cuándo vuelve? La necesito. Ay, Miguel, ya estás muy grande para hacer tus cosas solo. ¿Me puedes dejar grabar mi video? Mi carro. Fabiana, yo mi carro. ¿Dónde está mi carro? ¿Ella cómo se va a llevar mi carro? Nadie se lo prestó. Ella no tiene por qué llevarse las cosas sin permiso. ¿Aló? ¿Aló, aló, Fabiana? ¿Hasta dónde está? Joder, con Fabián. Vea, bájale, bájale, bájale. Bájale, la olla de la estufa que se le riega la leche. Aquí estoy con Fabiana que vino y me trajo el carro. Se llevó mi carro hasta allá, Fabiana, pero... Cuñado, cuñado, ese es mi nene. Cuñado, ¿el carro está bien? Sí, el carro está bien y Fabiana también, ¿no? Pero es que las mujeres son unas bestias para manejar. Usted sí me entiende, cuñadito, ¿sí? Sí, oiga, y que usted está bailando y se le fritó la cara y necesita que le maneje el carro. Son solo la mitad, pero sí necesito que me maneje el carro mientras tanto. Es por lo menos para poder competir por el premio del taxi. Es decir, el premio queda en familia. Ya veo, todo bien que yo le tiro la liga. Listo, listo. Entonces, ¿qué? Habla acá con la patrona. Cuadre, cuadre, con la patrona que ella es la del billete, pero, parce, me lo cuidas, sí. Ese carro es como si fuera de la familia, viejo. Eso es como un hijo para mí, ¿usted sabe cómo es? Listo, listo. Todo bien. Chao. Oiga, así que no. Uf, qué bienvenido. No. En serio. Gracias, gracias, gracias. Entonces, vea, lo que hacemos es que yo vengo, traigo el carro acá, me cambio y listo, ¿sí? No, pues, obvio, obviamente. Tú tienes que dejar el carro aquí, pero es que, mira, Fabiana, tú sabes que yo a ti te apoyo en lo que sea, mi vida. Pero es que yo me meto en el lío con Uber y eso no va. No, no, vea, no va a pasar nada, se lo prometo. Además, es que es la última oportunidad que tenemos de ganarnos el taxi. Sí, pero, ajá, es que estoy apoyando la competencia, tú sabes cómo es esa vaina, ¿no? No, 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 no. Ay, por lo amor, eh, qué bien. No, 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 no me haga cara, no me haga cara. No, no, no me haga cara el perro que no la voy a adoptar. No, 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 no. ¡Niño! ¡Niño! ¡Bárense, verdad, que su papá los está esperando, hombre! ¡Colaboren! ¡Niño, se les va a saltar! ¡Bárense, bajen ya! ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño, niños! ¡Fantastico! Miguel, espérate, Miguel, Miguel, Miguel. El burcito para ti, mi corazón, este para ti, mi vida. Chao, papá. Gracias, papá. Chao. No me hagas el mechugurcito, mi vida, no lo pides. Uy, no, papá. El yogur me está dando rebote, gas. ¿Rebote? ¿Cómo rebote? Vamos, vamos. Listo. ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Vigencia Tú y yo Mira Me toca Laura, Laura Tú, tú, tú Viene ahí, madre ¿Cómo así? ¿Y tú, tú les diste esto así? ¿Qué les diste? Les di yogur ¿Pero yogur con qué? Con una cuchara Además, si vas a criticar tanto, ¿tú por qué mejor no me ayudas a hacer el desayuno, o qué? Porque me tengo que ir, porque voy tardísimo ¿Tienes que ir? Pues yo no entiendo Si tu hermano se que va a manejar el taxi, ¿tú por qué tienes que salir, o qué? Pues, tengo que ir a vender mis merengones Porque me lo propusieron, mi amor Y tengo que ir a concretar esa preventa de los merengones, vida Por una buena causa, por la economía del hogar Sí, voy tardísimo, chao ¿Pensó de vivir bueno, no? Ve ¿Y ese nuevón qué? Si está como buenón, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué, de qué? Que está como nuevón O sea, que es un bueno nuevo A ver, Duby De verdad, no me confundan A este siempre ¡Ay! Uy, Fabiana Casi que no la reconocí Fabián, Fabián, Fabián ¿Cómo me vio ahí, papá? Bien, bien, bien Se verá pinta Está buena palprón Ya, ya, ya Venga, ¿cómo no hace con la cédula cuando se la pida? Pues, pues, piden la fotocopia Yo traje la de mi hermano, vea Bueno, bien, pero No firma aquí Falta la firma Fabián, ¿sabes, Santa María? ¡Siga! Pila, aprieta ahorita Hazme, dale Esto del aplicativo es una maravilla Por fin sé dónde están mis carritos Pero, Ricardo ¿Y ese muchacho qué? ¿El nuevo gallito, el gallinero? ¿Qué, de todo embalantonado? No se encele Que ese es el cuñado del Martínez Le está haciendo un freelance ¿Un qué? Ay, le está cubriendo los turnos Ah, lo está cubriendo A mí hay algo que me gusta Pues, a mí también Quiero decir que Pues, que me gusta como el parte Se le nota a la calle, ¿cierto? Sí, 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 la calle Claro que también hay algo que Hágame el favor y se me hace aquí Sí, señora Quítate esa capota, hombre Por Dios Míreme acá Bien seriecito Que le voy a tomar una fotito A ver Yo, neney Vino por las planillas Para salir de Bogotá Sí, señora ministradora Sí vine a eso Gracias Doña Vicky Victoria Doña Victoria Qué pena Es que Esos son los viajes Que mejor tarifa tienen Sí, a este pechito También le interesa No por aquello De la economía del hogar Pagar facturas El arriendo El gas Si gana este, hola Bien, ve el pollito Y lo que chilla Hágame el favor Y se me espera afuera Que ahorita se le entrega el carnet Sí, señora Brinquitos diera Brinquitos diera Permiso, neney Mamá Estoy canso de decirle Que no me ganan Ni aquí en la oficina No es que me hacen bull gym ¿Qué es este rebrujero, Juli? Cagados Todo tirado ¿Qué dijeron? Pues, consiguieron empleada Pues, no Yo no soy la empleada De nadie Y aquí nadie va a ser empleada De calzones tirados Calzoncillos No, están mías ¡Uf! ¡Valentina! No está jubicada Yo creí que Yo creí que Valentina Era la más Muy juiciosa de todos ¿Qué es esto? ¿Pero embarazo? ¿Condones? ¿Une té de cobre? ¡N-O! Tengo rebote El yogur me está dando rebote ¡Vas! Valentina está embarazada ¿Yo abuelo? Pues, yo no estoy listo Para ser abuelo Yo, yo soy un pozo ¡Oh, yo! 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 Somos amigos, somos amigos Tú puedes contratar a mí, mi amor Es como si fuéramos llaves, ¿sí? Así no es, tiene que ser más tranquilo Como si fuéramos Tiene que ser más como si fuéramos amigos Así como parceros, ¿sí o qué? Como eran los millennials Valen, si tú, tú y ese, el bigotudito Cuando se encierran ahí en el cuarto ustedes dos ya Pues, sí, normal, es normal, es normal Yo ni era muy chiquita Valen, cuando ustedes se encerraron La vez pasada en el cuarto Cerraron la puerta, ustedes estaban Como... No, salón, yo no me puedo... Es que me da una curva Mira ya ¿Cuarentina? Si hay algo que usted me tenga que decir Usted me lo dice, ¿sí o qué? Usted solamente me lo dice, es el... Yo no estoy listo para ser abuelo Esto es muy pesado para mí Yo no puedo con esto solo, flaca Flaca, por favor, contesta Y no, Dios mío, huber Pensando que yo estoy vendiendo allá merengones ¿Qué tal? Mi amor, ahora lo llamo, ¿sí? ¿Y ese... ¿Y ese cuchito qué? ¡No! ¡Auxilio! ¿Me están atrasando? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Se me abren del parque Se me abren de ahí, hombre ¿Qué creen? A jugar a otro lado, hijo de madre Se me abren ¡Hijo de madre! A ver, pa' fuera, pues ¡Venga! ¿Usted qué, o qué? ¿Qué tal? ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Eh? ¿Sí? ¡No! Tranquilo que yo voy a salvarlo, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, sí Sí, venga, echa para atrás Tranquilo Sé que usted también me iba a atracar Seguridad, por Dios Además, esto es pura facha, sí Lo de adentro es lindo, lindo Gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos a las ratas, hombre! Joven ¿Todo bien? Discúlpeme si lo ofendí, pero... No, no, no Por eso quiero reivindicarme con usted Dígame, ¿quiere una propina? ¿Qué quiere? Que le digo a mí la propinita Me cabría muy bien, ¿sí? ¿Me entiende? Pero no, más bien Si me pone five stars Y no solamente le pongo cinco Sino treinta stars Gracias Yo también le voy a devolver La llamada a mi esposo Que me tiene ahí ¿A su esposo? Mi esposa, sí, sí Es que jode tanto Que parece como un man Un man aburridor, ¿sí? Es que nosotros los manes Jodemos Dígamelo a mí Prostático Le ronco a mi mujer No, y ni siquiera Le cuento más cosas Para que no se ofenda, señor No, 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 no El ganador De tan sincero Aquí te está saliendo Mira, tienes un rojo Ahí también, mi tío ¿Pero qué es eso? Mírate ahí Pero espérate Mire, ya Ya, ya, sí Ya, ya Venga, y esto ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? No, porque están prevenidos Yo solamente quiero ver Se dejó que no ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate aquí, pues! Juzga va a llegar Y ya se quiere poner esto Aquí de ruana, ¿ok? Perdón, doña Victoria Lo que pasa es que yo vine A ganarme el taxi ¿Qué va a poder hacer eso? Permiso, niñen Niñen Ya, ya, ya Bueno, a ver Lo vi, lo vi Decíbelo, ¿eh? La jetica, mi amor Ay, me, me, me Me ragoñó la nariz Pero todo bien, mamá ¿O es de ese degenerado? Eso no sé, mamá No sé, mamá Yo me la encontré Ay, mamá, ¿qué pasó? Yo estoy preocupada, nene A mí me da la impresión Que ese muchacho Es un espía Porque es que vea Acaba de llegar Y ya está Metiendo las narices Donde no lo llaman No nos sirve que usted Te paranoica en este momento, ¿bueno? No sé Es que desde que llegó Es con usted Con usted así Para arriba, para abajo Para donde usted pega Él está ahí pendiente ¿Cómo así? ¿Le dijo algo o qué? ¿Qué fue? ¿Será que se enamoró de usted, papi? A ver, madrecita Yo soy un hombre Que le gusta a la muchacha Yo soy de alcancía Yo soy todo un varón Estoy hablando de él Yo también Yo también estaba hablando Del muchacho Ese que se tiene que ir Ese muchacho vino aquí Tenemos que encontrar La forma de sacarlo Vino aquí a revolver todo A confundirlo a uno Estoy rayado Mamá Usted me va a querer por siempre, ¿verdad? Es claro, mi amor ¿Qué te pasó? Ni cachete ya, ¿eh? Nada, papá Estaba jugando fútbol Entonces pise mal el balón Y me caí Bueno, Miguel Tú has notado a tu hermana Como diferente No sé Como rara Pues se iba Como más gorda Más panzona Yo sabía Yo sabía Miguel Yo soy tu amigo ¿Tú me puedes contar Qué es lo que te pasa? Cuéntame Habla con tu papá La maqueta Era un grupo Y yo estaba con Juanito Pero me dejó botado Y se fue con otros Clicado, Miguel Miguel Vos tenés que cogerlo a pata Allá en la cara de Clicado No, papá Eso no sirve Entonces, ¿por qué no te cambiás De amigos y ya? Es que tú no entiendes Ya todos tienen pareja Yo soy el único que sobra Miguel, vení Miguel, no Pero venía Llegó tarde Yo lo fui Estamos en hora pico ¿Cómo que yo no llegué tarde? A ver, ya ¿Cómo así? ¿Esto qué? Pues este es un pichirilo Pero es un bólido Si me entiendes Además, ¿qué? Pues yo los puedo llevar No, pero si no vamos a alcanzar Tenemos que grabar un reality Vamos a llegar nunca Yo los llevo ¿Son siete? Siete Somos trece Somos trece Bueno, pues se meten los trece ¿Listo? ¿En serio? Bien, bien, bien Sí, pues, ella Sáñale, pues Adelante también ¿Listo? No fuimos, no fuimos Bien, bien, bien Vamos Es culpa de la mamá Por el cagüeta Pero es que enseñándole Pero vea Adiós, adiós Taleguita de arroz ¿Por qué será Que me rascan las dos? ¡Don Hubercho! Bueno, aunque con todo el respeto Pero es que con esa carita Me llamóle ¡Don Getulio Carepuño! ¿Qué quiero, señores? Calma, que por eso es que se tuerce la jeta Mirale el outfit, mirá La pepa rosa El guante amarillo Y pasamos de sandalia a babucha ¿Qué falta la chaquirita? ¿Puena Getulio? ¿Qué es lo que quieren o qué? ¿A qué vinieron o qué? ¿Por qué no van mejor? ¿Por qué no van? Ya, ya, cálmate Qué falta de humor, de verdad Ya, ya Tranquilízate que nosotros venimos en son de... ¿Cómo dice el muchacho? Venimos en son de paz Queremos ver cómo está un colega, un amigo Queremos ayudarle Es que tenemos una ropita ahí para planchar A ver si tiene tiempo después de la chupa del baño Pues la chupa está bien Y su colega también está bien Ya se puede venir, señores No, en serio Tenemos los guantes puestos ¿Qué? ¿Almuercito? Uy, uy ¿Qué es de principio, Bessy? Venga, mi doña Hubieran llamado antes de venir Les tenía, no sé, fritanguita o bojeta No, 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 es que si la jetica sale así a rosa Me tapa la mola de coca La mentira, no, pongámonos en serio Pongámonos en serio Mire, yo vine aquí a hablar de negocio Yo quiero hablarle al muchacho que consiguió para el taxi ¿Qué fue con mi cuñón? Díselo Díselo No, no, y a mí que ni me toque Porque si me toca yo Si me toca lidiarlo, yo lo lidio Yo lo lidio Pero ahora hablemos de cosas serias Mire, nosotros tenemos un compañero Un muchacho Que el más le puede manejar el taxi ¿Sí? Se lo entrega al abajo Se lo entrega tanqueado ¿Con la cuota? Y con la cuota Partimos diferencial porcintaje Y sale papintura ¿Qué dice papi? A don Ricardo no le gustó mi cuñón Es que es raro Un poquito El muchacho es raro Sale con una cosa que... Está haciendo bajetas que vos Es raro Bueno, y a usted A usted, a usted A ver, ¿qué le da frente? Lo que mejor no se... ¡Me va añar! 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 ¿Qué pasó, eh? Papi, mire Este me le puya Camine, corre, corre Yo no sé qué es lo que está pasando con tu hermano Pero como que a don Ricardo no le gustó ¿Cómo así? ¿Te llamó el viejo ese o qué? No, vino, vino a Arley Con el avaperro ese ese A decirme que a tu hermano Que como que le patina la reversa Que todo raperito ¿Qué carajo? ¿Y usted por qué recibe de la NEA La Arley aquí en la casa? ¿Ah? ¿Usted por qué sabe que Arley es una NEA? Yo no sé si es una NEA o no Pero me imagino que es una mala persona ¿Sí? Porque es que si uno quiere quitarle el carro a alguien Pues eso es de maldad No, no se quiere quitarme, mi amor Es un bacán Dijo que le cambiaba el aceite Y que... Yo no sé qué decías Pero pues solo te quiero mostrar aquí El producido del día Y mi hermano te manda a decir Que qué pena le tocó sacarlo de la lavada Si quieres, cuéntame Opa, flaquita todo esto, mi amor Y mira, la aplicación Veintitrés carreras con cinco estrellas ¿Cinco estrellas? ¡Mira, pero! ¿Qué es lo que es un vagarón? ¡Qué vergüenza! Tratándolo, May ¡Qué vergüenza con el cuñado, mi amor! Con todo esto ya no tienes que salir a vender merengones Pues mira, te necesito que... No, es que ahí también está lo de los merengones Qué pena que te revolví todo Pero como tú no crees en mí nunca ¿Cierto? Porque tú eres el único que hace algo en nuestra casa ¡Ya, mamá, ¿podemos hablar? ¡Sí, mamá, ¿podemos hablar? ¡No, yo te voy a engordar! ¡No, chiquito! ¡No, mamá, por qué siento! ¿O no será que en esta casa todos son normal? ¡Uber! ¡Uber Martínez! ¿Me puedes explicar qué hacen todas estas ollas en nuestra cama? No, ustedes saben por qué estas ollas están acá Es que no deberían estar acá Perdón, perdón, llegaron los del gas Y me tocó dejar esto aquí Pero yo ya lo recojo Ah, pero te da pena con los del gas Y no pena conmigo, ¿no? Pa, ven, yo te... No, 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 no Miren, ya, 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 ya Porque no hablen entre ustedes, ¿sí? Vayan, vayan, ponen cuidado Comuníquense, madre e hija Hija e madre, ¿sí? No tienes mucho que decir Cuéntalo, sácalo, sácalo Tus hijos te necesitan Bueno, pa, pero saltes Ya Llévate todo esto, dale A ver, mi Vale Siéntate ¿Qué te pasó, cuéntame? Mami ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Miguel, no me ves saca sentada Yo también necesito hablar con mi mamá Sí, pero yo también la necesito Pero lo mío es muy urgente Sí, pero lo mío es urgente y muy importante Lo mío es urgente, muy importante Ya, 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 niño, serio Lo de los dos es urgente, es importante, es importantísimo Todo en esta casa y los dos es más Pero, pero pues, Valen, él es el chiquitico Ay, no, él es el chiquito de la casa Se arregló mi mamá Ay, chumita, soy licencia de tu hermana A ver Miguel, mi amor, cuéntame ¿Qué pasó? Yo te prometo que tu trabajo va a ser el mejor Pero no entiendo por qué no le habías contado a tu papá, mi amor Sí le conté, pero la solución de mi papá Es que leí la jeta a Juan y no, me expulsan No, 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 mi amor, tienes toda la razón Tú no tienes por qué pegarle a nadie Nadie te tiene por qué pegar a ti, ¿sí? Hagamos algo Yo le puedo escribir un correo a la profesora Diciéndole que tú vas a presentar la maqueta solo Y tú también le dices allá en el colegio ¿Te parece buena solución? Chócala pues Gracias, mami Descansa, corazón mío Chao, mi amor Hasta mañana A ver, señorita Valentina, venga para acá Eso A ver, mamá, mira He tenido muchas náuseas estos últimos días En el colegio me dan unos antojos Y me como tres empanadas en el descanso, ma Y yo como Valentina, qué asco, ¿cómo te vas a comer eso? Además, en educación física, ma En educación física no puedo hacer más de una vuelta Porque ya siento que me voy a desmayar Y pues, pues macho, siento que Que esta es la decisión más importante de mi vida Y que Que necesito que mi mamá me ayude a tomarla, ¿no? Mamá Mamá, ¿te quedaste dormida? Mamá, ¿es en serio? Pero para escuchar a mi hermano Y si estás despierta, ¿no? ¿De verdad? En esta casa nadie me... Papá, ¿qué estás haciendo acá? Mi amor ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? Porque mi mamá se quedó dormida Ahora está haciendo lo mismo que tú Nadie me escucha en esta casa Día, pero está cansada ¿Por qué no hablas conmigo? Cuéntame Papá, ¿no escuchaste? Siempre estás dormido Pero ahora estuve más experto que nunca, Valentina Esto puede ser ¿Te quedaste dormida, mi amor? Sí, muy tardísimo ¿Qué es todo esto? ¿Listo los merengones? No, porque están lindos Amor, le estoy marcando a tu hermano Para que veniera a recogerlos Pero no me contestó ¿A quién? A tu hermano ¿A mi hermano? A tu hermano No, 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 no Mi amor, a mi hermano No lo tienes que llamar Tranquilo Yo lo llamo para que engarre con los merengones Me tengo que ir Voy a dar eso No, mi amor No llames a mi hermano Yo lo llamo ¿Listo? No lo vayas a llamar Yo lo llamo tranquilo Chao Amor Te amo, ¿qué? Tráeme un papillito por el almuerzo, ¿sí? ¿Qué, qué? Pues papallita Y papillera en el hijo que se acabó ¿De cuál? Del que no raspa A ver, chinche Es que usted no me ha entendido El negocio es redondito Bueno, no te haré, Tevo Necesitamos que nos saque una mercancía De la ciudad ¿Sí? Sale mercancía Entra Villegas Sale mercancía Entra Villegas Sale mercancía Entra Villegas Redondito Y todo en los taxis Es breve, mira Nosotros tenemos allá un contacto La mamá de Arley La administradora Tú vi la administradora Ya, ya, cálmate Mira, la administradora te va a firmar ahora la planilla Vos salí de Bogotá con la mercancía Llegas con la plata Sale mercancía Entra Villegas Sale mercancía Entra Villegas Sale mercancía Entra Villegas Y listo Ya tenemos otra taxis Tres Nos falta el del rostro de Madera Martínez Y sale Ya A ver, ¿cómo el avión? ¿Te va a hablar? ¿Qué, qué, qué, qué? Uy, qué pasa ¿Pero qué pasa? Ay, está muy salsito A ver, ¿cómo que? ¿Qué gorraosito? ¿Cómo que la cosa? ¿Le da miedo que le gane el taxi, sí o qué? ¿Le da miedo, le da miedo? ¡Ese quieto, huevosolo! Te lo dije, papi Guardate la bolita para el árbol Papi, ¿qué pasó? ¡Pero no te desquites conmigo! ¡Así lo pegan a las muchachas! ¿Cómo? ¿Cómo era el negocio, socio? La clave está en el ritmo Suavecito con los huevos Eso, bátenlo rápido 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 Eso, eso, así Más rápido Dale, duro Duro Eso Prepárate, chiquita, que viene la leche ¡Ajá! Así los quería coger con las manos en la crema Papá, ¿qué pasó? ¿Ustedes lo que están haciendo? Pues, pá, tú me dijiste que necesitabas ayuda con los merengones de mi mamá Dale ver, voy a estar verlo Usted no me sabría que estoy que les tallo los huevos Papá, ¿no te da oso? ¿Qué? ¿Oso le voy a dar al... ¡Desgraciado este! ¿Usted cuánto años... ¿Cuánto de la pared? ¿Usted cuánto años tiene, culicagado? A ver, espere ¿Usted cuánto años tiene, culicagado? ¿Usted cuánto años tiene? Ese viejo tiene que conocerle a los 15 ¿No? Dale ver, no entiendo a qué se refiere Pues, este... Señor, ¿qué vamos a hacer con el problemita de la niña? ¡Papá, no más! Mi amor, pues, no más Pero ayer estabas que llorabas, yo Y yo tengo que hablar con el idiota este No, primero no es ningún idiota ¡Respeta! ¡Míralo! Y segundo, segundo, él dice que podía hacer lo que yo quisiera con mi vida ¿Le dejamos el problemita a ella? ¿Que ella haga lo que quiera con la vida? ¿Ah? Pues, sí Pues, sí No me levantes la voz, culicagada Es que... Pues, sí, es que es su vida Y finalmente lo que ella decida solo le va a afectar a ella ¡Ah! ¡Exacto! Me salió poeta Que solamente le afecte a ella Que ella haga lo que ella quiera ¡Eh, padre! ¡No me das bien! ¡Yo te llamo! ¡Hasta luego! ¡Pá, no! ¡Que le vas a... ¡Pá, no te escribas! ¡Pá, ¿qué estás haciendo? ¡Papá, mírate, papá! ¿Qué? ¡Al talmerito, al talmerito! ¡Me devuelve! ¡Papá! ¿Quieres que yo me quede soltera toda la vida o qué? ¿Qué tal que vas a soltera, mi amor? ¿Cómo te ocurre? ¡Pá, además! La que no quiere ir a la universidad soy yo Y no tiene nada que ver en mi decisión, papá Repíteme, ¿cómo es? ¿Y tú no quieres ir a la universidad? ¿Qué? No quiero ir a la universidad, papá ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Qué asusto me pegaste, mi amor! Sí, ¿qué era eso? Y además... ¡Pá, además tú sabes que no hay plata! No, plata no hay Pero eso conseguimos No te preocupes ¡Pá, no quiero ir! Y además... Además yo quiero ser youtuber, papá ¡Mi amor! ¡Aquí nadie va a ser youtuber! ¿Cómo se le ocurre ser youtuber, mi amor? ¡Como la... ¡Como la maleja estreposa! ¡No, señora! ¡Va contigo, nunca se puede hablar! Papá, mira Ya, ya, voy a crecer mucho De verdad, casi que te cascan, oíste Yo con qué le hubiera salido al socio Menos mal que le hice el quita de las preguntas, oíste Porque me tenía encendido Oye, que por qué tu hermano no había ido por los igualares merengones esos Yo con qué le iba a salir Yo estaba más embolatado que quién sabe ¡Pero es que usted no me había... 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 Es que... ¡No, no, no! Y no, en esta cosa nadie va a ser YouTube ¿A este qué le está pasando, mi amor? Pero hubieras preferido que estuviera embarazada, ¿no? Porque eso era lo que estabas pensando ¿Pero qué crees que piense con esto que encontré en tu cartera? Papá, ¿es en serio? Era porque estaba haciendo un video para la gente Que sí es vaga para enseñarles a cómo cuidarse Además, ¿tú qué haces revisando mis cosas? ¿Pero enseñarle a qué, mi hija? ¿Señarle a qué? ¿Usted qué es lo que sabe que tiene que enseñar, o qué? Ay, papá, yo no soy boba Sí, mi mamá ya me enseñó a cómo cuidarme Además, papá, ¿me diste gorda o qué? Pues un poquito, pero... Ay, papá, respeta Mi mamá, pero... Juicio, cualquier cosa me avisa Me llama lo que necesite, ¿oyó? Dile que yo estoy pendiente a quién la ha jugado, ¿oyó? Sí, a vender todos los maringones Hágale, con toda Chao Chao ¿Qué es esta sensación tan rara que estoy sintiendo? Ese cosor que me sube y me quema el alma Papi, yo le dije Después del accidente de séptimo grado, nunca más ¿Oye? Me sale con estas No debería estar siguiéndolo ¡Uy, te varón! Mírelo, es que mírelo Mírese a boquita Mírese... ¡Mírese qué! ¡Concéntrese, papi! Migue, ¿qué te pasó, viejo? ¿Estás bien? ¿Cómo le fue con la maqueta, migue? Pues ahí se me cayó y Juan me la pateó Pero nos fue bien con la maqueta, ¿verdad? Sí O sea, qué excelente Por eso... Juan me la pateó No te preocupes, Juan Esa es Culicabao solamente un envidioso Pero... ¿De qué me sirven las buenas notas? Si Juan armó toda una fiesta Y yo fui el único al que no invitó Sí, no, Juan, ni voy a eso Mira, eso no le pare Esa es Culicabao Esa es Culicabao solamente un envidioso Además, podemos armar aquí una fiesta Grandota, grandota, grandota Te invitamos a todos tus amigos ¿Con qué plata? Si no tenemos ni un peso Migue, pero... Merengón, merengón, merengón Jela, naranja, dulcecita Tan solo mil pesos Merengón, merengón, dos, dos Naranja, dulcecita Tan solo mil Jela, Jela Bonito Jela, naranja Dulcecita Javila Jela, naranja, dulcecita Vecino Vecino, Jela Jela, naranja Merengón Dos En la buena Ay, pero 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 Estoy chorriendo, mamá Espera, espera ¿Cuántos meses tiene? Nueve Nueve, nueve, nueve Pues usted rompió fuente ¿Qué? Yo no rompió a nadie Respetame No, 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 yo no puedo No, no, yo no puedo Para el favor que tengo que hacer un fuego A mi mamá Y la patadina Inhala, venga Inhala, exhala Inhala, exhala Al carro Al carro Exhala Inhala Mi mamá me está esperando Respira, respira, respira Respira Cuenta hasta 10 Cuenta hasta 10 Muy bien, muy bien Muy bien Cuatro Piense en el papá del niño Yo ni siquiera sé quién es el papá de ese chino Bueno, entonces Piense en algo lindo Mandarinas Eso No, en algo más lindo En algo más lindo Bueno, ¿qué? Mire, mire, consiente al gato Táquelo, táquelo Béselo, béselo, béselo Eso Cuenta toda la suerte Vamos Dios mío Listo ¡Pue! ¡Más fuerte, puero! ¡Espuje duro, hombre! ¡Estoy empujando duro! ¡Espuje duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Saque este mojo! ¡Dale! 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 ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡La cos! ¡Con que me dé coïnita! ¡Con la pelicierita! ¡Ya, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Bien! 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 ¡Libre! 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 Me gusta superar mis propios retos Aunque a veces me meta en aprietos Voy a vencer todos mis miedos No me gusta ocultar mis sentimientos Lo siento pero yo no miento Voy a ser mi vestido como el viento Voy a vivir en cada momento Voy a gozar sin demonios Voy a guardar todos tus secretos Todos tus secretos ¡Libre! 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 Me importa si viene el invierno Voy a viajar con mis pensamientos Soy la lluvia y la tormenta Soy el rayo que te despierta Lo siento pero yo no miento Voy a ser mi vestido como el viento Voy a vivir en cada momento Voy a gozar sin demonios Voy a guardar todos tus secretos ¡Libre! ¡Libre! Ya voy el viento Voy a vivir en cada momento Voy a gozar sin demonios Voy a guardar todos tus secretos Todos tus secretos Pero, ¿sí o qué? Venga, ¿y los niños? Mi amor, me preocupa Miguel ¿Miguelito? ¿Por qué? El niño no es capaz de hacer amigos, mi amor Yo le dije que iba a hacer una fiesta aquí en la casa Y no sé, le cocinó algo barato Como arroz con pasta O pasta con arroz Y Valentina, mi corazón ¡Flaca! ¿Qué, qué, qué? ¿Tú sabes que Valentina tiene novio, mi amor? Hace como dos años ¿Dos años? Mi amor, pero a mí ¿por qué nadie me ha hecho nada? Además, la niña me dijo que si tú le habías enseñado a cuidar ¿Se acudiarse de qué o qué? ¿Flaca? ¿Flaca? Rico ¿Rico qué? ¿Flaca? El novio ¿Novio? ¿Y usted tiene un unboxer, mi amor? ¿Usted me está poniendo los cachos, flaquita? ¡Hágale! ¡Saque la mercancía, papá! ¡De verdad! Va a llegar la pipa y nos va a encontrar aquí nosotros pagando ¡Ya, ya! Calmación, calmación como el león Además, así no era la vuelta La vuelta era uno dejando la mercancía Y ellos se la llevaban de una ¡Sabe la mercancía! ¡Entra el villegas! ¡Sabe la mercancía! ¡Entra el villegas! ¿Qué quiere que le hiciera? ¿Que la dejara ahí botada? Después se la sacara una del Detroit ¡Moviendolo, papi! ¡Moviendolo! A ver, mire Guarda ligero, ligero, ligero ¡Moviendo! ¡Moviendo! Venga, ¿y esto por qué está abierto? ¿Será que hay alguien acá? Hola ¿Qué está aburrido? ¿Qué está aburrido? Desespero ¿Usted qué hace aquí o qué? ¿Qué hacen los dos ahí metidos en el baño? ¿Los dos bebecitos? Pues sí, aquí estamos en el baño Nosotros venimos al baño ¿Qué ha venido al baño? Hacer reparación Estamos haciendo una reparación locativa ¿Y usted qué hace aquí, sapo? ¿Por qué madrugó tanto? Pues porque quiero entrar al baño ¿Ah, sí? ¿Y no hay agua? Es que no hay agua Estamos haciendo reparación locativa Entra en otro baño A ver si aprende a orinar sentado A ver, ¿qué va a haber? No puede estar en el sadito A ver, a ver ¿Qué? ¿Se dio cuenta? ¡Cállate, sargenta! ¿Cómo así que se dio cuenta? Que siga guardiando más bien Yo sabía Yo sabía que yo loca ni loco Yo sabía que yo loca ni loco Yo sabía que yo estaba gracia Uy, cómo está de rica esa muchacha Cómo está de buena ¿Qué? ¿Qué? ¡Recuerda, papi! ¿Para qué tenías que escribir Hinchas de papás? ¿Para qué? Hijo, ¿para por qué? Ahora me di los niños a la fiesta ¿Y quién respondió? Nadie ¿Sí ves? Nadie quiere ir a mi fiesta Y yo tampoco quiero fiestas Déjame en paz No quiero nada ¿Sí viste, papá? Hiciste que Miguel llorara, ¿no? ¡Qué excelente, papá! Premio al mejor papá No, papá, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no sabes lo que nosotros necesitamos Porque nunca estás en la casa, papá Eso es lo que pasa No sabes lo que necesitamos Yo sí sé lo que ustedes necesitan Lo que ustedes necesitan es correo Porque miren este relujero Mi hija todo tirado por acá Los plazos tirados Yo me voy a bañar Y unos calzonas ahí colgadas con un freno No, señora Aquí nadie tiene corona Aquí todos tienen que hacer ¿Y tú de qué se quejas? Si mi mamá la que hace todo en esa casa Pues mal hecho Porque es que su mamá no es empleada No, 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 no ¿Qué quiere yo? Hombre Usted sí es mucho sinvergüenza, Uber ¿Cómo es que manda a la mujer a trabajar con ropa de hombre? ¿Usted qué está hablando, viejo? ¿Qué le pasa? Ay, papi Pues del cuñado Fabián ¿O cómo le decimos? ¿Fabiano? ¿Fabiana? Díganos más Porque es que ya estamos sabiendo Quién lleva los pantalones en la casa Pero si mi cuñado era el que estaba A ver, callejeta, ¿sí? Callejeta Mira, hermano No se me haga la loca, Uber Porque ya La verdad le confieso Que yo pensé que la loca Iba a ser yo Que se me estaba Mejor dicho Derritiendo el nesquí Pero no Pero no Porque es que yo decía Que este pálpito era bien Bien varonil Bien viril Hombre Y es que su mujer está Mejor dicho rica Mejor dicho está como Para romperle todo el esqueleto Es que Mejor dicho Mejor dicho Rica, rica, rica Ingui, ingi Rica su madre, gran hijo de madre Anda que te pichó un burro ¿Usted por qué me habla así? Aló Aló Ay, se delicó ¡Ja! El ganador del taxi Y cero kilómetros Será el conductor Que tenga en su aplicativo El mayor número de servicios Cinco estrellas Porque nuestra gente Es trabajadora Comprometida Y probativa Y me satisface Desde mi interior Ver que el nivel De ustedes En la atención al público Ha subido Eso está muy bonito Radio Tatiubita Se los agradece Pero nada Digamos mentiras Que el chino nuevo El Fabián La está sacando Del estadio Y no lo digo yo Que sea rosca O que me caiga bien Vea, lo dice el aplicativo Cinco estrellas Noventa por ciento De aceptación Y Victoria va a decir ¿Por qué? Porque si va Para donde el cliente quiere Ah Le baja la música Ah Mantiene vueltas Para billetes grandes Y sobre todo No chatea Mientras conduce Un aplauso ahí Bravo 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 Lo que quiere decir Señor Arley Que le salió Un gallo nuevo A este gallinero No, Ricardo Sale con ca... Ya que mencionó El nombre mío Me gustaría Dar unas palabras Con todo Claro, con permiso Discúlpeme Uno tiene que aceptar La derrota Como hombre Uno es íntegro En su cosa A mí me gustaría Pues también como hombre Felicitar al muchacho Reconocer su esfuerzo Y su gallardía No sé si ustedes Me permiten darle un... Claro Venga, chino, vaya Venga, muchacho Paso el vete Un aplauso para el muchacho Venga, muchacho De verdad Mire, mire Gracias Hombre, de verdad No, venga, de verdad Déjese ver Usted es un tipazo Usted es un buen tipo Usted lo que es Es un... Usted es un papacito ¡Olé! ¡Miren! ¡Miren! Ahí tienen A su tipazo Ahí tienen A su conductor estrella Mírenlo Mírenlo Ahí tienen a su muchachote Mírenlo Ahí está Ay, o sea Que el Fabián Resultó digital Y no manual Fabián, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Yo qué te he hecho? Porque íbamos a perder La oportunidad de ganar un taxi Igual la perdimos Ven, porque me duele Verte enfermo Porque me duele sentir Que no ayudo para nada En esta casa Porque estoy cansada De que me digas Que no hago nada Pero mira esta casa Y es un mierdero Yo nunca he dicho eso Mira esta casa como está Yo nunca he dicho eso Sí, me lo has hecho sentir No Lo que no entiendes Lo que no entiendes Que no te perdonas Que no contaste conmigo Me dijiste mentiras Me hiciste que eran ridículas Y fuera eso Te expusiste a que esos camines Te faltaron al respeto Una mujer se pone una minifalda Y es un problema Y si se pone un patalo también Eso no fue lo que yo quise Lo que yo quise decir Es que Va, Diana Va, Diana No ¿Qué fue lo que te dijo El, el digote brocha ese? Diana Miguel, eso no parece Eso no parece un volcán Rellena eso, mira Sí, pero es que Eso parece una siena No Una siena Mamá, mamá Mamá, mi papá ¿Te mandó para el sofá? No, mamá ¿Cómo va a ser eso? Mira, mira ¿Cómo te tiene, mamá? Mi papá es un descarado ¿Cómo te va a ser eso, mamá? Vale, fui yo La que decidió dormir acá, ¿sí? No, mamá No, es mi... Mami ¿Cómo es que lograste Pasarte despercibida? ¿Cómo es que lo hiciste? Enséñame, enséñame Miguel, Miguel No estuvo bien lo que yo hice Yo no debí mentirle al papá, ¿listo? No, mamá ¿Por qué te das tan duro? Si tú sabes que lo hiciste por la familia Yo no entiendo por qué mi papá es así Miren Mi papá es un amargado No, fui yo la que me equivoqué ¿Sí? No, ¿por qué lo defiendes, mamá? ¿Por qué? Si él nunca valora Ni lo que tú haces Ni lo que nosotros hacemos Además, además Esta familia es un desastre La familia no es un desastre Vengan para acá Nosotros somos un equipo, ¿listo? Sí, pero Mi papá es la única estrella Los demás estábamos aquí Chupando banca Mañana va a ser otro día Y se los prometo Que todo va a estar bien Yo me voy a empillamar Y ustedes vayan a descansar Los amo Vayan ¿Y qué? ¿Estás dormido, viejo? ¿Y qué? ¿Qué quieres, papá? Párate, ¿sí? Voy a tocar contigo Mijo, mira Yo sé que tú y tu hermana Piensan que yo me siento La estrella del equipo Y que yo no los quiero Pero yo Eso no es así Somos un equipo Y tú eres mi 10 Y para yo poder meter mis goles Pues necesito de tus pases Ya, ¿eh? ¿Entiendes? Sí ¿Entonces me perdonas Por ser un amargado? No, papá Tú me tienes que perdonar a mí Yo estaba mintiendo A mi mamá y a ti ¿Qué fue, hijo? Cuéntame ¿Qué pasó? La verdad No les quería contar Que Juan me pegue Y me hace huelen Que en el colegio Juan, te pega Ese culicagado Te pega ya Pero yo sé lo que tienes que hacer Dale la garra ¿Cascarle a Juan? No Existe una manera mejor, ¿sí? Se llama Se llama la técnica de la mariposa ¿La técnica de la mariposa? Claro, viejo Te la enseño, mira La técnica de la mariposa Es la técnica que usaban Los mejores boxeadores del mundo Para poder esquivar sus golpes, ¿sí? Porque es que En la lucha diaria de la vida Lo más importante no es pegar Sino saber esquivar los golpes Y saber que ellos se caen solitos, viejo ¿En serio? Claro, te la enseño Párate, te la enseño Párate, vamos No, papá Déjame dormir Y mañana No, ya Párate, te la enseño Un segundito No, quiero Puedo dormir contigo Después No Déjame dormir contigo, viejo No pasa nada Es que tu mamá patea Yo también pateo Mira, mira Vete, lárgate Adiós, lárgate No, ya Era lo menos No, ya Y ya está. Hola, 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 mi amor. ¿Qué se, qué se, qué se hizo? Perdóname, yo no quise hacerte daño. Perdóname, vence a ser lo mejor para los dos. Perdóname. 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 Perdóname, perdóname. Es suma de nuestro amor. Ay, papacita, te voy a tomar por buenas. Perdóname. ¡Ah, encuesta! ¿Cómo le gusta el casal papá? ¿El café? ¿No conoce al papá? ¿No conoce al papá? ¿Cómo es el novio de Valentina? ¡No! Que no miento si lo digo Tú ves Hoy estoy aquí con mi mamá grabando un video de cómo limpiar la casa Y yo soy Valentina, la treve, treve, trevetina ¡Mamá, saluda! ¡Hola, hola, hola, hola! Si quieren ver cómo se limpia una casa, pues no pierdan el siguiente de mis videos ¡Valecha, izquierda! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Izquierda! ¡Rodilla! ¡Rodilla! ¡Au! ¡A award! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Dul PC! ¡Ahhh! ¡Ninjos! ¡Mírable! ¡Mírate! ¡Mírate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá! ¡Plasca! ¡Plasca! ¡Plaslessness! ¡¿Qué pasó!? A, A, E, I, O No, me vas a la boca nunca Mírame bien, mírame Acaba de pasar, acaba de pasar Ya, ya Se me va a dar ¡Eso está! ¡Mira, amor! Si me lo de youtuber, de la niña sí me gusta Pero lo de la universidad no Eso sí no tiene discusión Mi amor, para pagarla se necesita trabajo Bueno, bueno, perdón No vamos a pelear acá así, ¿no? Uy, cosota rica, limón sin pepas, peritán dulce Ya, 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 Martín Ya, ya, tranquilo Ay, mira, ahí va la pareja gay Martín ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué evoluciones? Muchacho, no No pega de rico Es un honor Desde mis interiores El día de hoy Hacer entrega de este magnífico premio Por sus méritos y gran servicio al cliente El ganador es Kevin Libardo Gómez Campeche ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Gracias a todos los compañeros también Y los demás colegas Por este espectacular premio Pero en realidad yo sí quiero Hacer mención de este premio De este mérito para la mejor conductora Que ha pasado por esta compañía Este premio en realidad Era para Fabianita Que te pido un fuerte aplauso para ella Para Fabianita ¡Eso! ¡El aplauso! Nena, mira, ven Ahí te lo presto Cuidado me lo rayas, oíste Prestadito Dale, eso va Martínez, me alegra mucho Ver lo mejor de salud Y que se le haya encarrilado la jeta Gracias Sí, se ve mejor, sí ¿Y por qué me sacaron de la fiestica Que estábamos pasando La luma de bien? Yo solamente quería que De verdad, don Ricardo Reconociera que las mujeres Podemos ser mejores Que los hombres A la hora de conducir un taxi Pero Pero a mí me queda una duda Y es que Yo no entiendo si usted No tiene mujeres que lo rodean Como por ejemplo Su mamá O sus hermanas Sus tías Sus primas Y que si esas mujeres Tienen que estar Es destinadas a lavarle Los calzoncillos al hombre ¿O qué? Porque es que hoy en día Sí está muy de moda Un término que a mí me gusta mucho Que es empoderamiento femenino Precisamente porque es que A las mujeres Se les discrimina Simplemente por el hecho De ser mujeres Y tienen que estar destinadas A estar en la casa Pero todas estas historias Don Ricardo Se vuelven virales Por ejemplo Valentina, nuestra hija ¿Cuántos suscriptores tiene En el canal? 200 mil 200 mil Y 100 mil más en Instagram 100 mil O sea 300 mil personas A las cuales se les puede llegar Con historias como estas Le han cerrado establecimientos Por estas mismas razones Don Ricardo Podríamos hacerlo ¿No? Sería interesante Se podría volver viral Se viralizan ¿En verdad? ¿Se viralizan? Señora Fabiana ¿Usted me dijo Que era como Como contadora? Sí, sí, sí Una muy buena contadora Ay, pues debimos Haber empezado Por ahí No, sí Yo tengo por ahí Una vacante En contabilidad Legalizando unos asuntos Es temporal Eso sí Yo no sé Si usted quiere aceptar ¿Temporal? Pues sí Pero es un decir Porque pues vamos viendo Cómo desarrolla el asunto ¿No? A ver si le echamos Trapito a esos taxis Hola ¡Vitorio! Alcáncele aquí Los documentos De la señora Fabiana Que nos va a colaborar Con esas legalizaciones Y a ver si le aprende Uno que otro truquito Que ella sí es graduada A ella le dieron Educo Permiso Gracias, don Ricardo Encárguese de estos dos Que yo me encargo de este ¿Ok? Hola, 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 familia Hola, mi amor ¿Qué, mi amor? Mira qué duelo De salud con mis morones Que iban a venir a la fiesta Eh, yo te dije, viejo ¿Y el bonito ese qué dijo? Se puso todo achentado Porque fue el único El que nos invité Entonces me quiso pegar Y yo lo esquivé Con la técnica mariposa, ¿cierto? Y él se resbaló así Y se cayó con el piso Y todo el mundo se rió de él Bien, papá Te lo dije, viejo Así es que es Pero finalmente lo invité Por eso así es que es Así es que es Así es que es Niños, quería decirles Que su mamá no va a volver A vender merengones ¿Y por qué? Porque consiguió camellito ¿En serio? ¡Wow! ¡Bien! Pero, papá Es que estos no los hicimos Para mi mamá Los hicimos para mí Porque los ofrecimos como Valentina La treme, treme, treme Valentina Tengo muchísimos pedidos Además, tenemos que ayudar Con los gastos de la casa Muy bien Muy bien, me parece que se ayuda Mi amor, ¿qué hubo? Amor Amor, esta noche no llego, ¿bueno? ¿Y qué pasó, flaca? ¿Qué pasó? Vía, es que necesito Que vengas esta noche Cuando termines con los niños Porque es que Es que hay unas cuentas Que a mí no me cuadran Vale, mi amor Ya nos vemos Amor, póngame cuidado Es que imagínate Que doña Vicky No quise yo revisar A las cuentas, ¿cierto? Entonces me puso a mirar Estas acetas Y mira Lo que me encontré Arley solicita las planillas Para salir de Bogotá Todas las noches Pero lo hace con mucho tiempo De anticipación Es decir, como si tuviera Viajes planeados Pero lo más extraño De todo es esto, mi vida Ese mismo día Ingresan grandes cantidades De dinero a la empresa Y al otro día Sale esa misma cantidad De dinero ¿Eso no es muy raro? Pues esto está muy raro, mi vida Pues yo creo que Te está empeliculando Ya mucho con el cuento Ya No, no, no ¿Cuál empeliculando? Entonces, ¿por qué Doña Vicky no quiso Que yo revisara las cuentas? Y porque Arley Precisamente cuando yo Estaba mirando Estas planillas Para salir de Bogotá Me quiso sacar ¿Por qué? ¿Qué? Usted no se te lo voy a usar Aquí delante ¿Qué pasó? ¿Qué sonido? Ya, pues que estaba En el atascón Ay, papi Hágale ligero Por favor, ligero Escóndamonos aquí Ya, ya ¿Qué es lo que está En su vapor de aquí? No, no, no Si yo ha llamado Ricardo a la policía No se haga lleno a usted No, espere, espere, espere Espere, espere ¿Y si mejor prende la luz? No, de verdad ¿No quiere un tintico Que le hago masaje en el carcañal? Uy No, a ver No, no No prende esa patada A ver Cotate tu pide Hágale Ya, ya Ya, ya Ya, ya Calmación No prende esa calmación No la Hágale de papi Tú, mi de verdad Pero cuál es la ciencia De guardar los paquetes Ya Utilice las dos manos, papi Porque está lento, hermano El mejor del taxi cero kilómetro Será el conductor Que tenga en su aplicativo El mayor número de servicios Cinco estrellas ¿Y eso qué fue? Porque nuestra gente Es trabajadora No te paranoyices Esa es la grabación Del viejo Ricardo Tranquilízate Cala, ya está aduan Chin, chín, sí Es pendiente Voy a investigar Quieto, papi Quieto, quieto Quieto Ay, mira Encontramos las llaves Hubert tenía que ser Sáquese, papi Sáquese Sáquese Quieto, papi Que estoy nervioso Ay, pero mirada La muchacha, muchacho Sáquese, mami Que la estoy viendo Uy, qué vaina Qué vaina Porque es que así Le escogí cariño ¿Qué vamos a hacer Con este par de muñecos? Quietos, cabros Salgan con las manos en alto Están completamente rodeados Puta tensión Puta tensión Puta tensión A ver, eh, eh Family Yo le tengo unas palabras Por acá Que ya me emocioné Dice así Señora Javiana Es usted El ejemplo De la mujer colombiana Trabajadora Pujante Echa pa'lante Muy bruta El hombre Que no la valore Y que no le dé empleo A usted Eso Salud Porque Usted es una mujer Empoderada Resilente Dicho en palabra criolla Usted es El cubio Del cocibo Boyacense Usted La papita criolla De la picada La chuchurria Usted Mejor dicho Usted es El tuétano De la sociedad colombiana Y las mujeres Como usted Merecen Salud Salud Oiga Martínez Y el taxi Ese que le quitamos Al corrompido Cochino ese De la ley Se lo voy a dar Para que usted lo maneje No Ese Dios le pague Dios le pague Firma Vea Yo le aseguro Que se lo voy a dejar Como el nombre De esta empresa Se lo voy a dejar Una uvita ¿Uvita? ¿No? Y vamos a chatarrizar La chanda esa Que tienen ustedes De carro Porque No 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 Señor No 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 Firma Este taxi Ha estado En generaciones En mi familia No señor Se nota Se nota Eso le suena Hasta las carpolas Gáfaros Una pregunta ¿Quién se va a hacer Cargo de la casa? ¡Yo! Está bien Está bien Está bien Todos Todos Todos